Vamos a nuestro señor por haber encontrado sus restos para que tenga su cristiana sepultura. Mientras esperaban, el cuerpo de Ciro fue trasladado desde Arequipa, con destino a la capital. Mucha gente despidió al joven universitario también en el aeropuerto de la ciudad. A las 10 y 36 de la mañana llegó el vuelo con los restos de Ciro. La expectativa se trastocó en desesperación y caos cuando los periodistas lograron ingresar a la zona de equipajes del aeropuerto con el fin de entrevistar a la familia. Hubo conatos de bronca entre agentes de seguridad y los hombres de prensa. Tanta fue la desesperación que el propio padre de Ciro Castillo tuvo que pedir calma a los periodistas. Vamos a hacer una mini conferencia de prensa fuera de este ambiente. Luego de ello, la familia de Ciro Castillo se trasladó hacia la zona de carga del aeropuerto Jorge Chávez con el fin de terminar con los trámites y poder retirar el cuerpo. En ese momento, Ciro Castillo, rojo padre, agradeció todas las muestras de apoyo que recibió en estos casi seis meses de intensa búsqueda de su hijo. Gracias amigos, muchas gracias. Queremos decirles, nos encontramos acá en la ciudad de Lima con placeros de regresar a nuestro hogar. A las 12 y 30 partió el cortejo fúnebre con destino hacia el lugar del velatorio. Mucha gente en la avenida Elmer Fossett agitó pañuelos blancos o simplemente saludó a la familia. En otra emocionante muestra de apoyo y de respaldo. Incluso RPP Noticias efectuó una cobertura especial por aire del traslado de los restos de Ciro hacia Pueblo Libre. En medio de un fuerte resguardo policial, los restos de Ciro llegaron a la iglesia Divina Eternidad de Pueblo Libre. Allí, hasta mañana, familiares, amigos y todo el que lo quiera podrá brindarle el último adiós a este joven estudiante.